por conectarse y ser parte de esto. ¿Qué esperamos de este día, Sinto Kim? Pensando en ustedes, definitivamente decidimos acelerar la transformación digital y llevar hasta donde ustedes encuentren un magnociclo de más de 30 conferencias, es decir, toda la semana vamos a tener desde conferencias hasta formulaciones, y pues dentro de un evento virtual que pareciera tan real como los de la vida cotidiana, ¿no? Aquí podremos interactuar en tiempo real con muchas personas que están asistiendo vía remota para seguir compartiendo experiencias y conocimientos, recibir el asesoramiento y enterarse de tendencias más relevantes de los temas que a ustedes les interesa. Además, como ya se dieron cuenta, pues es muy divertido estar creando nuestro avatar y poder asistir al evento, realmente poder cambiarnos de escenarios, estar en el auditorio, en el showroom, que poco a poco yo sé que ustedes irán conociendo y se irán familiarizando. Adicional, si alguno de ustedes llegara a tener algún conflicto, detalle en el uso de la plataforma, no duden en, pues, escribirnos en el chat o bien acercarse a su ejecutivo de venta. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a nuestra semana Sinto Kim. Deseamos que sea una experiencia inolvidable y que la disfruten. Asimismo, me permito agradecer a todo su esfuerzo y el apoyo a Sinto Kim y a los proveedores, que son nuestros representados, que nos han apoyado y que sin duda ponen el alto en el nombre de Sinto Kim. A continuación, les voy a presentar un video y antes les quiero dar unas indicaciones. Ustedes, para que puedan ver la pantalla en modo completo, tienen que darle clic a la pantalla que ven en el escenario. El clic izquierdo, una vez, les va a desglosar un menú. Ese menú dice mostrar pantalla completa. Entonces, ustedes van a poder verlo en toda su intensidad, en toda su pantalla, o bien verlo como si estuvieran en este momento de espectadores. Y posteriormente al video, le estaré cediendo la palabra a nuestro director general, el ingeniero Miguel Ángel Marín de La Parra. Gracias. 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 Adelante, ingeniero. Bien, a continuación, nuestras palabras de bienvenida por parte del ingeniero Miguel Ángel Marín. Gracias. Bien, vamos a dar tiempo. Me parece que hubo algunas fallas técnicas. Y pues vamos a esperar, por favor. Creo que el ingeniero tuvo que salir de la aplicación. Gracias. Este, buenos días a todos, perdón. Estoy teniendo. Adelante, ingeniero. Ahora sí. Sí, perdón, eh, estoy, tuve algunas bronquitas con la plataforma. Ahora sí que uniéndome a, yo creo que ya me escuchan todos, ¿verdad? Bueno, este, pues para mí la verdad es que es un honor y estoy sumamente entusiasmado por el evento que está por suceder. Hace tres años, con el monto de nuestro 40 aniversario, quisimos festejarlo con ustedes, nuestros principales clientes y proveedores. Y dimos, y nos dimos a la tarea de hacer un gran evento al que le dimos nombre de Día Sinto Kim. Varios de nuestros proveedores viajaron desde sus países de origen y preparamos sesiones de varias conferencias para terminar con un cóctel de celebración. Recuerdo que terminando la sesión de conferencias, se acercaron conmigo dos figuras muy importantes del medio cosmético. El doctor David Quintanar, quien era el presidente de la Sociedad de Químicos Cosméticos, y Alejandra Castillo, quien lo había sido anteriormente. Y me comentaron que la calidad de los ponentes y las conferencias eran dignas de cualquier congreso local e inclusive latinoamericano, lo cual nos llenó de orgullo. A partir de entonces, parte de nuestros esfuerzos más importantes cada año es poder generar un evento de este tipo para todos ustedes. Con el motivo de la pandemia que estamos viviendo y la nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando, ha sido un gran reto el poder lograr mantenernos lo más cercanos a ustedes, debido a lo cual hemos generado una serie de webinars, tanto propios como por parte de nuestras compañías representadas, teniendo entre dos y ocho webinars por mes. Sin embargo, queríamos algo totalmente diferente e innovador para nuestro evento anual y así logramos construir Revo, con una plataforma totalmente innovadora y que nos permite estar lo más cercano a cómo sería esto en la realidad. Vamos a tener, como bien decía Silvia, más de 30 conferencias y formulaciones repartidas durante toda la semana por parte de nuestros principales proveedores y del equipo Sintokim. Asimismo, también los estamos invitando a tener reuniones virtuales con los proveedores en nuestra área de networking para revisar temas en lo particular. Por favor, en caso de que ustedes estén interesados en una de estas reuniones, hablen con su ejecutivo de ventas para poderlas programar directamente con los diferentes representados. Sabemos que es mucho tiempo para poder participar en las 30 ponencias. Sin embargo, los invito a participar en las que sean de su mayor interés, aprovechando así las ventajas que nos dan estas nuevas tecnologías de poder conectarnos desde nuestras casas y oficinas sin tener que estar desplazándonos hasta la sede del evento o hasta la Ciudad de México para todos los que nos residen aquí. Ojalá de estas sesiones logren generarse muchas ideas y proyectos que más tarde se puedan cristalizar. Finalmente, quiero agradecer de forma muy importante a nuestros representantes que nos han apoyado en este gran esfuerzo. Gracias por el entusiasmo y la calidad de las presentaciones. Y al equipo Sintoquim, que ha dedicado tantas horas y esfuerzo para que este evento se pueda concretar. Pues no se diga más. Bienvenidos nuevamente y arranquemos con Revo. Muchas gracias. Todos tienen la opción de un aplauso, así que vamos a brindarle un aplauso al ingeniero Miguel Ángel Marín de la Parra. Por favor. Gracias. Muchas gracias a todos y bueno, cedo la palabra a Silvia para que nos presente a nuestro primer ponente del día. Claro que sí. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a, como bien lo dice el ingeniero, a iniciar con nuestra primer ponencia. Va a estar a cargo de Ricardo Ignacio Pradurtado. Él es director de servicios creativos. Se graduó como licenciado en publicidad del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Como maestro en Mercadotecnia en la Universidad Interamericana del Desarrollo. Y él es estudiante del doctorado en investigación de la comunicación en la Universidad Anahuac, México. Investigador asociado del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada y becario de CONACYT. Cuenta también con diplomados en fotografía y redes sociales. Actualmente funge como director general de servicios creativos en Monstro Town Publicidad, donde además es socio. Con más de 25 años trabajando en el medio publicitario y algunas de las cuentas más renombradas en diferentes categorías de producto y servicio como Adidas Group, Grupo Bimbo, Colgate Palmolive, Disney, El Poder del Consumidor, Toyota y World Wrestling Entertainment. Ha formado parte de agencias de publicidad y despachos de diseño como DRAF, FCB, Sotomayor y Lara, Design Bureu y Los Ángeles Carisma, entre otros. Se ha especializado en publicidad y mercadotecnia social, donde se desempeña como creativo, director de arte, redactor publicitario y estratega. Ha colaborado como docente y conferencista en la Universidad Anahuac, México, Anahuac, Oaxaca, Anahuac, Mayab, el CCC, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Intercontinental y la UNIT. Él nos trae como título de su ponencia, En la Mira, Audiencias Profesionales y Organizaciones Hoy. Ricardo, muy buenos días, bienvenido. Bienvenido y muchísimas gracias. Mil gracias, mil gracias Silvia, mil gracias a todos. Adelante. Gracias. Eh, bueno, eh, bienvenidos, bienvenidos a este gran, gran evento Rebo. La verdad es que, eh, pues bueno, este, es, es, es increíble lo que se puede lograr con tecnología de hoy en día y vamos a hablar un poco de, de eso también. Eh, nada más quisiera pedirle al equipo Sinto Kim, este, que me ayuden nada más, este, levantando su mano para ver si me escuchan. Perfecto, les agradezco muchísimo. Bueno, pues, eh, básicamente, eh, voy a, voy a, este, a, a, a empezar. La idea es poder contextualizar, eh, pues qué es, qué, qué está sucediendo hoy, pues en, en varias áreas, pero, pues, especialmente desde, eh, eh, pues digamos mi, mi área de experiencia, que es la, la, la comunicación, la, la publicidad y la mercadotecnia. Entonces, bueno, les recuerdo que, eh, en cualquier momento, eh, dándole doble clic a la, a la pantalla en el fondo, pueden verla en pantalla completa y, bueno, pues, básicamente, eh, 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 pues bueno, empieza, empieza por aquí. Eh, espero que, que todos puedan, eh, verla. Y. Perdón, perdón por alguna razón. No, tranquilo, eh, no te va con la opción del botón amarillo. Ahí está. Ahí está. No, de que al contrario. Qué amable, Silvia. Perfecto. Bueno, pues, básicamente, eh, 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 ¿por qué, por qué se titula en la mira esta, eh, eh, esta, esta, eh, plática? Pues básicamente porque así estamos todos, así estamos todas las organizaciones, los profesionales hoy en día. Es decir, eh, eh, nunca habíamos estado, eh, eh, bajo el, 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 eh, el reflector de una forma tan importante para positivos y, y, para lo positivo y lo negativo, como el día de hoy. Y bueno, básicamente, la idea es hablar de organizaciones y profesionales hoy. Bueno, hace 20 años aproximadamente, es decir, para algunos a lo mejor será toda una vida, ¿no?, de alguna forma o un poco menos, pero hace 20 años se levantó, por decirlo de alguna manera, una especie de tsunami gigantesco que hoy conocemos como revolución digital. Es decir, esta revolución digital vino prácticamente a destruir paradigmas prácticamente en todos los aspectos de la vida. Es decir, desde la comunicación a nivel social, a nivel comercial, mercadológico, medios, audiencias y un enorme, enorme etcétera. Entonces, pues bueno, básicamente, la BBC un estudio hace ya algunos años en el cual se estableció, por ejemplo, nada más para contextualizar que Internet, y esto, bueno, pues es parte de un estudio muy importante, es el segundo cambio más importante en la humanidad desde que se inventó la escritura. Entonces, pues esto es para dimensionar un poco el tipo de cambio al que nos enfrentamos en ese momento. Y bueno, básicamente, este cambio, de alguna forma, pues lo hemos transitado todos juntos a lo largo de poco más, poco menos de 20 años. Es decir, 20 años marcándolo un poco como este momento en el cual Internet se empezó a democratizar. Aparece el primer o los primeros teléfonos inteligentes. Podemos llevarnos Internet a todos lados. Y bueno, esto establece un cambio fundamental, insisto, en paradigmas, en prácticamente todos los aspectos de la vida. Yo ahorita me voy a enfocar, por ejemplo, como un ejemplo a la comunicación. Es decir, pasamos de una comunicación análoga a una comunicación digital, prácticamente en casi todos los medios. Pasamos de una comunicación masiva, es decir, de hablarle a millones de personas a una comunicación hipermasiva. Es decir, hablarle a miles de millones de personas o, en el caso de la mercadotecnia digital, con la opción de hablarnos uno a uno. Es decir, que ahora también las marcas, las empresas, las organizaciones, pues bueno, de alguna manera puedan hablarnos de forma personal. ¿Por qué? Porque hoy en día nos conocen más de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y esto, pues bueno, de repente causa cierta inquietud, cierto temor, nos sentimos un poco invadidos. Pero aquí me gustaría recordar un poco algo que ha comentado de forma recurrente el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Que, pues literalmente, hoy en día la intimidad es, de alguna manera, pues un espejismo para todos nosotros. Y en realidad, bueno, como mercadólogo publicista les puedo decir que desde la praxis, pues así es, ¿no? De alguna forma. Pasamos de una comunicación informativa, es decir, en una sola dirección, desde los medios hacia nosotros, sin opción alguna de contestarle a los medios prácticamente nada, a una comunicación ya con un circuito cerrado de comunicación, con una retroalimentación importante, pero profundamente crítico. Entonces, pues bueno, esto establece un cambio importante también. Bueno. Perdón. Pasamos, como comentaba, aquí en un ejemplo de lo digital, perdón, de lo análogo. Y bueno, para algunos de ustedes habrán sido los CDs, para otros de ustedes que estarán más en el rango de edad de un servidor, desde luego los viniles, los cassettes. Pasamos de estos formatos físicos, en el caso de la música, por ejemplo, que tenían una gran calidad de diseño, que literalmente eran toda una experiencia de compra. Pasamos a comprar música de forma digital, no sé ustedes, pero yo la primera vez que compré una canción de forma digital, la verdad es que, o un disco, la verdad es que me sentí, pues sí, un poco decepcionado, e inclusive sentí que me habían visto la cara, porque no sentía que hubiera yo comprado nada. Sin embargo, pues no olvidamos, o no, vamos, no podía yo dejar de olvidar, que realmente lo que comprábamos de la música no era lo físico, sino la música en sí. Aquí hacer un pequeño paréntesis, porque en el caso de la música regresamos finalmente a lo que es este tipo de formatos más románticos, que hoy en día se han vuelto formatos de lujo, que no cualquier persona tiene el equipo para reproducirlos, o está dispuesta a gastar lo que cuestan hoy en día los discos de vinil, que en realidad nunca se fueron, pero se han bajado perfil y hoy regresan literalmente como grandes estrellas. Llegamos después a una época o a un momento en el cual dijimos, ¿para qué pago por la música si toda la música está en YouTube? Y a la fecha YouTube sigue siendo la plataforma en la que más personas a nivel mundial escuchan música, todos los días. Y de alguna forma llegamos a este paradigma, a este nuevo paradigma, a esta nueva visión económica de la música, en la cual decidimos que ya no era fundamental ni siquiera comprar la música, ¿para qué? Si podemos rentarla y utilizarla prácticamente en los dispositivos que nosotros queramos. Y estoy hablando, en efecto, del caso de Spotify. Entonces, esto pareciera como un laberinto, ¿no? Este camino en el cual empezamos de comprar en físico a comprar en digital, luego a comprar en físico otra vez, luego a rentar la música en digital y ahora a escuchar en digital gratis. De alguna forma aquí hay algo que es importante comentar es que, pues, varios de los expertos en proyectar lo que va a suceder a nivel mundial en universidades como Oxford, en universidades como Cambridge, en universidades como el MIT, en esta disciplina llamada futurología, están de alguna manera proponiendo que, pues, dentro de probablemente 30 años, probablemente menos, nos empecemos a convertir prácticamente, o empecemos a regresar prácticamente a ser casi nómadas. Es decir, poseer cosas físicas va a dejar de ser todo lo atractivo que era en algún momento. Y esto es solo en música. Pensemos en medios de información o de comunicación como es la televisión, el cine, la televisión por cable, la telefonía, los videojuegos, la mensajería, la agenda, la forma de llevar nuestra agenda, los medios publicitarios, las plataformas, la renta de todo, ¿no? La renta de un viaje, este, hablando de transportación, como es el caso de las plataformas como Uber, o la renta de una casa o una ubicación, ¿no? Como es el caso de las plataformas como Airbnb. Entonces, como sabemos, pues, básicamente este ha sido un cambio, además, bastante, bastante vertiginoso. Bueno, entonces, esto sucede frente a una sociedad que hoy en día, podríamos decir, está representada principalmente por jóvenes. El spot mercadológico, el spot publicitario, siempre voltean a ver a la generación joven, de alguna forma, y, desde luego, esta generación joven, bueno, pues, por supuesto que es la generación que se vuelve el centro de la publicidad en el mercado. Pero estamos hablando de una generación, de acuerdo a características establecidas, por ejemplo, por este escritor que está muy en boga hoy en día, por Byung Chul Han, este escritor de origen coreano que vive y, pues, bueno, trabaja y hace estudia hoy en día la sociedad desde Berlín, en Alemania. Dice que hablamos de generaciones digitales o híbridas. En el caso de muchos, básicamente estamos hablando de estas generaciones que nacieron ya literalmente de forma digital, que nacieron ya con la red, dando por hecho que existía, o las generaciones como su servidor que, de alguna forma, migramos a esta, pues, bueno, sí, a esta plataforma, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, somos, bueno, también estamos frente a, ¿cómo decirlo?, generaciones que están infoxificadas, es decir, generaciones que están expuestas a tanta información que hoy en día esta información las está enfermando. Nunca había habido más casos en la historia de la humanidad de, pues, digo, cierto tipo de trastornos ya diagnosticados de alguna forma como depresión o especialmente ansiedad entre jóvenes como hoy en día. Hablamos de una generación a la que se le denomina como una generación hipersensible. De hecho, muchos de ellos hablan de una generación de cristal, pero la realidad es que más allá de una generación hipersensible, yo que trabajo constantemente con jóvenes, pienso que más bien es una generación expuesta, insisto, a una gran información, a un gran estrés, pero que tiene muy claro, pues, básicamente de lo que habla todo el mundo y que está mucho más al día de muchos fenómenos sociales y digitales. Pero sobre todo lo más importante que tenemos que tomar en cuenta desde la publicidad y desde la mercadotecnia es que es una sociedad que está muy preocupada y sobre todo muy enojada. Y diríamos, ¿enojada con quién? Pues, adivinen con quién es, ¿no? Es decir, por nosotros, por el buen o mal, en muchos casos mal, trabajo que hemos hecho en cuestión del mundo que les estamos dejando y del que les estamos elevando. Bueno, básicamente las últimas tres generaciones son estas a las que se refiere Bionchul Han, una generación conocida como Millennial, ¿no? Esta generación Y, conocida como Millennial, que es una generación híbrida a la que Internet le toca como, primero, como una curiosidad tecnológica y posteriormente se vuelven habitantes de esta red, migran a la red. Una generación Z o Centennial, que esta sí ya es completamente una generación digital, perdón, nativa digital, son básicamente las personas que nacieron entre 1995 y el 2005. O sea, es gente muy joven y son los que están hoy en día en el spot publicitario y en el spot mercadológico. Y la generación que les viene pisando los talones, que es esta generación denominada como generación T o generación Alfa. Y, pues bueno, son los que vienen a relevar a la generación Centennial. Básicamente, como decía, estas generaciones tienen la principal característica de estar en el spot mercadológico. O sea, la mayoría de las marcas les quiere hablar a ellos. ¿Por qué? Porque resultan aspiracionales para las personas más mayores, de alguna forma, y resultan inspiracionales para las personas más jóvenes. Aquí hay un par de ejemplos. El primero sería este actor que todos conocemos, que de alguna forma, en Internet, como ustedes saben, pues se han presentado memes, etcétera, de que pareciera ser vampiro porque no envejece, ¿no?, de alguna forma. Y esto es para esta generación para la que aparece, estos jóvenes aparecen como aspiracionales. Es decir, presentarse como joven, con características de joven, pero con mucho más experiencia, tener un poder adquisitivo mucho más alto que cuando eran jóvenes o por lo menos más estable. Y a partir de esto, poder impresionar a individuos más jóvenes prácticamente en los mismos escenarios, por lo menos en los digitales. Y sobre todo, pues bueno, como sucede en muchas ocasiones, ser parte de la diversión. Por otro lado, yendo hacia los más jóvenes que la generación Z, tenemos el ejemplo de esta actriz que sale en esta serie muy famosa Stranger Things, Millie Bobby Brown, que de alguna forma se inspira en esta generación Z. Es decir, para los más jóvenes que ellos son inspiracionales. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta idea de que cuando alcancen la edad de la generación Z hoy en día, finalmente van a ser libres, van a ser autosuficientes, dueños de sus decisiones, de su cuerpo, de sus espacios. Van a llegar, y esto biológicamente pues ya está comprobado, ustedes mejor que nadie lo saben, al pico de su belleza, por lo menos a nivel biológico, y también quieren ser parte de la diversión. Bueno, aquí voy a hacer una acotación, voy a utilizar un poco un tono medio de humor, pero es importante, muy importante, sobre todo, para los tomadores de decisiones que de alguna manera no alcanzamos a dimensionar con quién o a quién le estamos hablando. Es decir, de alguna forma me ha pasado ya en muchas ocasiones, platicando con colegas publicistas, etcétera, que las generaciones, que somos generaciones más viejas, por decirlo de alguna forma, nos referimos a los jóvenes como chavos, de alguna forma, y los jóvenes pues son jóvenes, es decir, aquí el prototipo de chavo, que de alguna forma, o la chava en este caso, de alguna forma es una suerte de personaje imaginario, de alguna forma, una persona joven que solo se dedica a estudiar, que es tremendamente obediente con sus papás, con la sociedad, que lo único que le interesa es prepararse para el futuro, ser muy sano en muchos sentidos, etcétera, ¿no? La verdad es que, bueno, para quienes tienen hijos, adolescentes, adultos jóvenes, etcétera, pues bueno, sabrán que esto pareciera existir solamente en el imaginario del tomador de decisiones. En el mejor de los casos, si hablamos de jóvenes, estaríamos hablando, por ejemplo, de estos personajes como esta cantante Billie Eilish, que pues representan mucho mejor al tipo de jóvenes que hoy en día nos enfrentamos, insisto, en el mejor de los casos, pero en realidad, ¿cuáles son los jóvenes que están en las redes interactuando todos los días con nuestras marcas, con nuestros diversos productos, servicios, etcétera? pues más bien se parecen mucho más a esta jovencita, ¿no? Todos ustedes la conocen, la Greta Thunberg, que de alguna forma es esta chica que se ha hecho la fama de que está enojada todo el tiempo y pues pareciera tener razón, por lo menos yo coincido con ella en varios temas, que representa una generación joven, pero profundamente crítica, es decir, este tipo de jóvenes van a ser los jóvenes que van a estar más atentos a lo que hacen y dicen sus marcas. Contextualizando un poco esta parte desde la mercadotecnia, por ejemplo, pasamos de lo conocido a lo incierto, es decir, hoy en día aunque hay una gran cantidad de autodenominados expertos en publicidad digital, etcétera, la verdad es que estamos todavía, perdón por la analogía, mojándonos los pies en la orilla de un océano gigantesco conocido como internet, que todavía no resulta desconocido o incierto. Pasamos de una mercadotecnia de claims, compre, use, etcétera, a una mercadotecnia narrativa, donde lo que interesa más hoy en día a las audiencias desde luego es la parte de entretenimiento, la historia y no tanto ya la marca con los claims de todo lo que hace mejor que la competencia. Pasamos del show alrededor de la marca a una marca que tiene que presentarse en redes de forma casi clandestina, es decir, literalmente presentarse sin parecer publicidad. Bueno, de alguna forma podemos hablar también de que pasamos de un perdón, perdón, un segundito, listo, pasamos, perdón, de el concepto de productos, aquí el producto es un refresco, un refresco de cola y evidentemente nos lleva a todos a pensar prácticamente en el mismo, en la misma marca de refresco y desde luego llegamos al mundo del poder de las marcas, claro, las marcas nunca fueron tan poderosas como en, digo, desde el punto de vista publicitario como en los ochentas y noventas, pero hoy en día adquirieron un poder distinto, pues que de alguna manera no se podía prever de ninguna manera, es decir, un poder de ser prácticamente omnipresentes en nuestro mundo. Básicamente hoy vemos y nos imaginamos cuando decimos refresco de cola esto, nos imaginamos esta imagen, tenemos esta imagen mental que prácticamente nos puede transmitir sonidos, sabores, con solo ver la imagen, de alguna forma. Bueno, hoy en día me gustaría decir que las marcas, todas las marcas, todas las organizaciones tienen que estar preparadas para estos cambios que voy a comentar y que he estado comentando o literalmente resignarse a desaparecer, es decir, cumplir su ciclo de vida y, pues le insisto, resignarse a desaparecer si se muestran reticentes de alguna forma o se muestran o se manifiestan contra este cambio, pero ojo, también el profesional, no solamente la organización. ¿Qué sucede hoy en, o bueno, ¿cuál ha sido la evolución en estos últimos 20 años de la mercadotecnia y de la publicidad? Pasamos de una marca que era el protagonista, alrededor de la cual giraban todas las historias y el contenido era, de alguna manera, un contenido, perdón, un pretexto para hablar de las marcas, a historias cuyo protagonismo lo lleva hoy el contenido, la narrativa, y de alguna forma las marcas han pasado a ser una rúbrica, una firma de este contenido. Pero hoy en día, como les decía, pasamos a la clandestinidad y entonces pareciera que los anuncios o el tipo de publicidad más eficiente es la que nos muestra un gran contenido firmada por más contenido. Y ahorita voy a poner un ejemplo básicamente hablando de la conocida como publicidad nativa o el native advertising que varios publicistas al día de hoy denominan como la publicidad para los enemigos de la publicidad. Aquí un ejemplo muy sencillo, básicamente perdón, no sé por qué no no se reproduce este video. ¿Le puedes dar en el botón me parece que es verde de play? Sí, perdón, gracias. ¿Sí? Pero, pero no me, perdón, no me lo, no me lo permite una disculpa, este, perdón. es decir, básicamente la, el ejemplo de este, de este, de este video es a grandes rasgos un, un tipo de publicidad que hoy en día se nos presenta como publicidad que está pues prácticamente escondida, ¿no? De, de los, de los usuarios, es decir, por ejemplo, cuando entramos a una página, una página formal como podría ser CNN en español o podría ser Reforma o alguna de estas, vemos una noticia y en la parte inferior de esta noticia lo que nos, eh, lo que de alguna forma nos, nos, este, estamos imaginando, perdón, lo que de alguna forma vemos, pues son, insisto, los contenidos que estábamos buscando, ¿no? De, de alguna forma ahí está el video, muchas gracias. Un contenido en el cual, bueno, en efecto, aparece la noticia que nosotros queríamos buscar y en la parte inferior además dice contenido patrocinado, o sea, sabemos que es publicidad, nos encontramos estas propuestas que nos resultan prácticamente irresistibles y entonces en mi caso pues me aparece manejarías por los caminos más peligrosos y al tiempo que vamos leyendo a los lados de esta publicidad van apareciendo justamente estas, eh, pues, vamos, banners o, o, o lugares o sitios ubicados de publicidad, pero lo más importante de publicidad que la, la misma plataforma sabe que solamente nos interesa a nosotros o que nos interesa a nosotros más que a nadie. Entonces, pues bueno, así es un poco como funciona esta, eh, publicidad nativa, insisto, llevándonos a través de lo que, del contenido que más nos interesa a un contenido que finalmente, eh, eh, es parte de un entorno publicitario que vemos que nos resulta atractivo, pero que no es parte de realmente de la publicidad que, que estábamos viendo. Eh, muchas gracias. Bueno, eh, ¿qué está pasando con los profesionales? Los profesionales de entrada, hablando de, 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 eh, publicidad digital, publicidad, este, y mercadotecnia digital, se están enfrentando a una avalancha gigantesca de términos, es decir, y términos que además no tienen el mismo significado para todas las personas, por muy expertas que sean. ¿Por qué? Porque no existe una tradición teórica, digamos, sobre, sobre la, este, eh, perdón, sobre la, eh, eh, publicidad o mercadotecnia digital. Es decir, para mí, yo puedo hablar en una junta acerca de retargeting, y de alguna forma, eh, yo no estoy seguro de que toda la gente que está en la, en la, en una junta conmigo o en una junta virtual conmigo, de alguna forma, este, pues bueno, pueda, pueda, eh, entender el concepto igual que como lo estoy presentando yo. O que hablemos de microinfluencers, o que hablemos de TVSync, o que hablemos de Grape Shot Marketing. Es decir, todos estos términos, eh, pareciera que cada quien nos está, eh, interpretando en el momento en el que lo, en el que lo, este, en el que, en el que lo están, este, recibiendo. Bueno, por otro lado, perdón, el profesional hoy en día tiene que manejar contenidos líquidos. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día la publicidad debe comportarse como, prácticamente como un líquido. Es decir, la publicidad, eh, como los líquidos, eh, empieza a tener, eh, un comportamiento impredecible, básicamente, puede adaptarse a cualquier tipo de, eh, superficie o recipiente en el que se le deposite. Es decir, tiene que ser un contenido que tenga la posibilidad de poderse mover hacia toda la, la, este, pues, hacia toda la red de, de alguna forma, de alguna forma. Eh, 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 también es, es, este, importante analizar que hoy en día tenemos que tomar decisiones sobre lo desconocido. Es decir, eh, antes teníamos muy claro, eh, el tipo de target, el tipo de audiencia, etcétera. Hoy en día tenemos que tomar decisiones sobre herramientas que no dominamos o sobre herramientas que probablemente no se, se han, este, inventado todavía el día de hoy o se van a inventar hoy en la tarde. Entonces, de alguna forma, bueno, pues, esto es algo que, que, que nos lleva a tomar decisiones sobre algo que no sabemos exactamente cómo va a funcionar. Tenemos que vivir también, eh, la marca, eh, como profesionales 24-7. Es decir, de alguna forma, esta, esta marca, tenemos que estar detrás de ella todo el tiempo. Eh, tenemos que conocer las opciones que nos ofrecen las herramientas digitales hoy y desde luego identificar las oportunidades que nos presentan estas, estas, este, opciones. Eh, y lo más, más importante, estar atentos y escuchando siempre a nuestros clientes. Ahorita lo veremos, nuestros clientes y de alguna forma también a las personas que no son nuestros clientes. Bueno, eh, ¿por qué? Porque hoy en día a nivel digital el cliente es el nuevo tomador de decisiones de la marca. Es decir, ah, eh, yo lo he mencionado en algunas juntas, no, no siempre suena, este, no siempre lo tomamos muy bien, pero el cliente es tu nuevo CEO, tu nuevo presidente de la compañía. ¿Por qué? Porque hoy en día los clientes están muy claros de que a las marcas no les deben nada. Es decir, no como en los ochentas que todos amábamos a Coca-Cola o amábamos a, este, Volkswagen o hablamos, amábamos a otras marcas y sentíamos que les debíamos muchas experiencias, etcétera. Hoy en día no es así. No hay compromiso real, por lo menos a nivel digital, de parte de los, de los clientes, de los usuarios. Cada vez las audiencias se vuelven más volátiles. Hoy nos hacen caso, pero mañana, si el de enfrente tiene una, una opción mucho más atractiva, entonces, definitivamente, nos dejan de hacer caso. Nos van a exigir, aunque no sean nuestros clientes. Este es un fenómeno que vamos a revisar en un momento. están en todos lados y al mismo tiempo en ningún lado, es decir, están en todo el tiempo detrás de nuestras marcas, pero cuando los buscamos en realidad no están por ningún lado y cuidado, porque todos son haters en potencia. Es decir, si tomamos una mala decisión, si cometemos algún tipo de error, de ser literalmente los amantes de nuestra publicidad, pues de alguna manera o de nuestros productos, de un día para otro se vuelven gente que critica profundamente a nuestros productos. Ya no le interesa la publicidad, por lo menos la tradicional como tal, nos van a pedir absolutamente todo lo que necesiten y la frase, cuidado con la administración de las redes sociales, la frase que de alguna forma más pues bueno, de alguna manera odian usuarios, es escríbenos un DM, un mensaje directo para atender tu caso, porque la mayoría de las personas ya saben que cuando esto sucede quiere decir que te están diciendo cállate y no te vamos a hacer caso realmente o te van a dar un seguimiento en muchos casos muy pobre. Bueno, hay un personaje, el director de contenidos de YouTube que es el señor Kevin Aloka que diseñó un mantra para las redes sociodigitales en el cual nos dice siempre atentas, siempre honestas, siempre vivas, siempre enteradas, siempre creativas, siempre estratégicas. Este siempre, este mantra del siempre quiere decir como decía que tenemos que estar 24 horas los 7 días de la semana detrás de nuestras marcas. aquí un ejemplo muy rápido, esta es la página este de Facebook pues bueno de esta importante empresa de comida rápida donde todos los comentarios si ustedes los analizan son positivos, pero además son comentarios que parecieran tener un guión detrás, es decir, este uy, solo 29 pesitos, uy, este está buenísimo a la promo, este uy, los invito, esto realmente parece tremendamente artificial y en realidad lo es, es decir, de alguna manera los usuarios siempre algún usuario va a expresar en redes sociodigitales una opinión negativa, pero qué es lo que está sucediendo y el error que se está cometiendo que finalmente varias marcas prefieren no contestar nada o en este caso peor aún bloquear todos los comentarios negativos y solamente poner positivos esto es terrible para la publicidad en redes sociodigitales al contrario por ejemplo de esta otra marca que es una de las marcas más troleadas o con más comentarios negativos en sus redes sociodigitales pero que es una red sociodigital con una gran reputación porque siempre contestan y siempre contestan con bases es decir no se esconden de las cosas que finalmente ni intentan esconderse de las reclamos ya sean reales o no honestos o no de sus usuarios bueno este es el ranking de las redes mejor bueno las redes mejor ranqueadas valga la expresión para el 2020 en México por ejemplo esto es las mejor evaluadas hoy en día son Corona en Facebook por ejemplo Corona Coca-Cola Nike Football el caso de Corona y Nike Football a lo mejor se entiende pero el caso de Coca-Cola pues tiene que ver insisto con esta respuesta siempre inmediata y siempre pertinente las redes hoy en día por ejemplo que muestran una mayor capacidad de atraer personas son redes pequeñas pero muy bien manejadas como la de los chicles Cloret México la red de Ovela la red de CEST México y bueno pues llama la atención que sean las que consiguen más atraer a mayor número de personas si de alguna manera pues son marcas pequeñas y las que tienen mayor devoción es decir las que tienen los personajes que generan más interacciones son las redes sociodigitales de tres marcas que de alguna manera pues no tienen probablemente el mejor servicio o de alguna forma están constantemente expuestas a problemas que ellos no pueden controlar como es Movistar México como es Volaris como es Sam's Club con qué tiene que ver todo esto básicamente con estar atentos de lo que nos dicen las personas en redes sociodigitales hay otro fenómeno además que se denomina contra marketing y este fenómeno básicamente es esta tendencia de criticar o señalar los problemas más bien o las prácticas cuestionables o destructivas de las marcas y de las organizaciones en medios masivos o hipermasivos aquí hay algunos ejemplos que ustedes habrán visto el mejor ejemplo es el nuevo etiquetado pero pues de alguna manera veremos rápidamente unos ejemplos dice este este gran comunicólogo Joan Costa la mayor parte de las crisis son creadas por las mismas empresas ¿qué quiere decir esto? que probablemente el 90% de las crisis puedan ser anticipadas antes de que estemos realmente en un momento de crisis y decía yo los ejemplos por ejemplo en la industria de las bebidas azucaradas podemos ver este tipo de campañas esta campaña que estuvo hace algunos años al aire y sigue hoy en día con diferentes aplicaciones contra o señalando el exceso de azúcar de las bebidas azucaradas por ejemplo esta otra que como ustedes ya habrán descubierto ya habrán visto por ustedes mismos tiene que ver con el etiquetado frontal ante las fórmulas con elementos añadidos es decir azúcares añadidos sodio añadido exceso de calorías etcétera o como pueden ser esta campaña que apareció hace algunos meses señalando un fenómeno bastante grave que se llama o que se denomina el doble estándar automotriz es decir en países de todo el mundo en países como el nuestro grandes productores de automóviles de alguna manera los automóviles que se construyen para venta en lugares como Canadá gran parte de Europa o Asia llevan todos los sistemas de seguridad y los que se construyen en la misma planta en la misma línea de producción para el mercado doméstico o algunos países de Latinoamérica no llevan prácticamente casi ninguno de estos elementos de seguridad lo cual bueno pues en muchas ocasiones convierte a ciertos vehículos literalmente en trampas mortales sin exagerar bueno esto tiene que ver con un fenómeno que se denomina Love Mark que establece Kevin Roberts un publicista muy importante a nivel mundial donde básicamente nos dice que nosotros estamos estableciendo con las marcas cada vez relaciones más cercanas y más emocionales sobre todo más emocionales y básicamente lo que él dice es que hay dos líneas la línea del amor y la línea del respeto sobre las cuales los usuarios las personas los consumidores ubican a sus marcas y de alguna manera podemos estar o empezar como productos o product como él los denomina con poco amor y poco respeto por parte de la gente hasta llegar al punto ideal de ser una Love Mark una marca amada es decir las marcas que tienen desde sus consumidores y sus seguidores mucho amor y desde luego mucho respeto aunque hablando de crisis pues esta crisis que hoy todos conocemos pues nos cayó de la nada de repente a la mitad de lo que estábamos haciendo y nadie podía de ninguna manera anticiparla la crisis de el COVID-19 o la COVID-19 como ustedes prefieran y básicamente aquí llama la atención por ejemplo como las agencias de publicidad al estar en contacto con tantos estudios con tantos clientes pues fueron de las primeras que detectaron que había caminos que había que seguir y otros que no tanto es decir a partir de que se decreta por primera vez la emergencia sanitaria aparecen en sus redes sociodigitales esfuerzos como estos ¿no? yo en casa parar para seguir o esta campaña relativamente este controversial pero muy mexicana ¿no? de AVE es decir la antigua AMAP y pues bueno esto es lo que empezaron a detectar las agencias y desde luego se lo comentaron a sus clientes sin embargo muchos de sus clientes se dieron cuenta de que o tomaron en cuenta que la decisión probablemente era táctica es decir a corto plazo hablar de COVID y parecer oportunistas o quedarse calladas y parecer insensibles y aquí dos ejemplos de marcas multinacionales que literalmente dijeron pues vamos a decir algo acerca de lo que está pasando pero desafortunadamente no es el tipo de comunicación que nosotros estábamos o la mayoría de las personas estábamos esperando la decisión realmente es una decisión estratégica es decir a mediano y largo plazo más bien es hablar en estos momentos de COVID como marca pronunciarse sobre el COVID sin aprovechar la situación y por otro lado hablar de o por otro lado hablar de COVID y ayudar presentar algún tipo de ayuda de hecho esta generación de jóvenes y nosotros también quedaremos marcados como la generación COVID literalmente y vamos a ser una generación que vamos a tener que lidiar con un tremendo estrés postraumático por esta pandemia global aquí pues bueno se tiene la idea poco científica de que el COVID vino y se origina en China bueno pues desde China viene también la solución es decir de alguna forma ellos ustedes seguramente lo saben utilizan dos símbolos para escribir la palabra crisis básicamente la palabra crisis en chino es y uno de los símbolos denomina peligro y el otro de los símbolos denomina oportunidad ¿qué quiere decir esto? pues que podemos ubicarnos de un lado o del otro del lado del peligro y quedarnos congelados o del lado de la oportunidad y pues bueno de alguna manera este aprovechar lo que está sucediendo sin aprovecharnos de las personas no hay que olvidar que las crisis sacan lo mejor pero también lo peor de nosotros hablando de creatividad por ejemplo pues la creatividad se genera normalmente en situaciones extraordinarias de estrés dolor impotencia etcétera porque es una herramienta de resolución de problemas el caso de Volkswagen a nivel mundial en Puebla se está haciendo donde dejaron o bueno de alguna manera utilizaron en lugar de dejar sus grandes plantas robóticas armadoras de autos paradas y quedarse congelados decidieron empezar a fabricar más bien respiradores por ejemplo si esto fuera una competencia desafortunada por decir de alguna forma definitivamente hablando de la oportunidad sin lugar a dudas el ganador sería tú es decir una plataforma que estuvo en el momento ideal estuvo con las características ideales y que de alguna manera se ha convertido de ser una plataforma que usaban muy pocas personas a nivel mundial se ha convertido en el estándar realmente para poder hablar de comunicación hoy en día no nada más profesional sino también educativa y también social y que les digo de una red social como es TikTok por ejemplo aquí recojo algunas impresiones que me he llevado en algunas juntas con prospectos de cliente o con otros publicistas en las cuales de alguna forma van desde las expresiones más desafortunadas hacia esta red sociodigital hasta las expresiones más honestas es decir lo primero que he escuchado en muchas ocasiones es ¿y esa cosa qué? o en su casa la conocen o no hombre pero es una red donde solamente entran chavitos adolescentes de 14 años a bailar o gente ya mucho más enterada que de alguna manera tomados decisiones más enterados que de alguna manera dicen sí bueno está buena pero pero quién la ve o más allá ¿a poco alguien se anuncia en TikTok? bueno solamente un comentar aquí de uno de los mayores estudios de tendencias y uso de dispositivos digitales a nivel mundial que llevan a cabo WeSocial y Hootsuite que son una red social y una agencia digital el mayor rango de edad de personas con descargando TikTok en el mundo justamente es la generación Z gente o jóvenes de 15 a 25 años es decir a los que todas las marcas les quieren hablar y aquí bueno pues de alguna forma los números no mienten es decir en la India que bueno pues ya ya se bloqueó en la India era donde se habían se descargaban la mayor parte de estas aplicaciones pero México tiene un un séptimo lugar en este caso con 20 millones casi 21 millones de descargas de la aplicación TikTok donde además el segundo grupo de edad que más descarga la aplicación va de los 25 a los 45 años o sea tenemos una oportunidad enorme en una red como esta TikTok parecía estar preparada para esto y entonces ha diseñado una gran cantidad de elementos o técnicas de monetización es decir tanto para espacios para publicitarse como para poder este ganar dinero o hacer ganar dinero a este los los creadores en de los contenidos en TikTok ¿cuál es un poco el secreto de estas de estas marcas? Pues número uno llegar en el momento oportuno es decir aprovechar la oportunidad tener el conocimiento suficiente para poder dirigir y adaptarse ¿no? de alguna forma tener todas las opciones tecnológicas a la mano y conocerlas por lo menos las que las que tenemos a la mano y si no a través de los profesionales una mente abierta sobre todo es fundamental y ya no seguir las tendencias sino ahora buscarnos más bien o con creadores de tendencias tendencias digitales que hay muchas además es decir tendencias digitales que desafortunadamente se convierten en modas que no necesariamente en muchos casos benefician a las empresas es decir entre el 2000 y el día de hoy todas las a todas las empresas se les dice que tienen que tener un sitio web para muchas empresas es fundamental tener un sitio web para la mayoría pero en muchas ocasiones no necesariamente el tipo de sitio web que se les está proporcionando y otras tendencias como todos en un momento teníamos que tener como organizaciones Facebook y Twitter pues esto no todas las empresas lo necesitan no todas las organizaciones hashtags la viralidad los memes el influencer marketing y entonces Yuya se vuelve millonaria además de todo con todo respeto porque todo mundo quiere que Yuya hable de ellos de alguna forma y temas por el estilo y luego aparece también un poco esta falta de creatividad en donde pareciera que de alguna forma es mucho más ¿cómo decirlo? pues mucho mucho más rentable para las agencias con contenidos de los que están hablando todos que crear o generar publicidad a la medida es decir y aquí lo que les voy a mostrar no son marcas pequeñas digo no existe marca pequeña para el publicista pero no son marcas que nadie conoce son marcas muy conocidas